¿Qué es el curso de la tercera clase? De llave, armado de cableados, armado de lámparas, eso ya tiene un conocimiento, una parte teórica que es muy cortita, cómo funciona la térmica, cómo funciona el interruptor diferencial, para qué sirve en cada elemento y todo lo que es el sistema de puesta a tierra. Es algo que yo quiero que se lleven y lo tengan bien claro porque es la protección que necesitamos para un domicilio. ¿Es un curso que solamente se pensó para mujeres o por qué la participación casualmente? Hoy es un poco de casualidad, o sea, hay mitad y mitad, así que lo lindo de esto y lo bueno es que en la mayoría de los cursos los pueden intercambiar. Trabajo un hombre con una mujer y no hay ningún problema, así que la idea es un poco eso, que aprendan a trabajar, no por ahí entre amigos, sino que con otro que han venido, que está bueno. Bien, ¿es necesario tener conocimientos previos de electricidad? No, la verdad que no, porque es algo muy básico, en teoría se ve muy poco, simplemente lo indispensable y sí abocamos un poquito a la parte de seguridad eléctrica, que conozcan bien que hay peligros, que hay riesgos y bueno, lo interesante de esto, por lo menos para mí, es que conozcan que hay dispositivos de seguridad para que proteja nuestra vida, que se proteja la instalación y que hay un elemento que son días, es una reparación de domicilio que se puede tener que ir y cortar desde ahí. ¿Acá se le da en el curso todo lo necesario en materiales? Materiales, sí, materiales, herramientas, eso lo probamos todos nosotros desde parte de la copia. ¿A partir de qué edades se interesa la gente, puede venir, hay un límite de edad? No, ahora no arranco chicos desde 18 años, bueno, ahorita hay gente grande, gente mayor, o sea, es para por todos iguales. Muy bien, ¿y la duración de las clases, cuándo termina el curso? Y son 6 clases, vamos por la tercera, así que quedarían 3 clases más, que son todas las clases que quedan prácticas y un trabajito final que por ahí sí se ve el simulacro de una casa, así que van a ir con la casita armada, con timbre, con portero, con sensores de movimiento, con fotocontroles, combinaciones cálidas, todo lo que utilizan en la casa. Estos cursos se dan en el centro de capacitación de la cooperativa? En el caso mío los doy los días lunes y los días martes, de 15 a 17, después de 17, 30, 19, 30, los días martes con el otro profe, los días miércoles, jueves y viernes, también el mismo horario, o sea, nos estamos alternando entre 3 profesores, estamos dando 2 cursos cada uno. ¿Cómo es tu experiencia? La verdad que es muy buena, porque no tenía noción de nada y es como que esto me ayuda tanto para mí lo personal en casa, o para el día de mañana también seguir estudiando y poder ejercerlo. Muy bien, ¿esto lo comenzaste desde el principio al taller? Sí, sí, esta es la tercera clase que vengo. Bien, bueno, te vas encontrando con posibilidades concretas y reales, ¿no? De meter mano, de tener los elementos. Sí, bueno, en las clases teóricas nos sacamos dudas, conversamos de todo, debatimos y después, bueno, vamos a la práctica. Muy bien, en este sentido, llevarte el alivio de conocer lo básico para que en la casa las cosas funcionen y minimizar riesgos. Exactamente, tener noción ya de lo básico y vas experimentando, obviamente. Bien, muchas mujeres en el curso, como también una necesidad propia de poder aprender y resolver cosas que son tan comunes en el día a día, ¿no? Exactamente, muchas mujeres y por lo cual, en general, no hay mujeres electricistas, entonces, bueno, ¿por qué no llegar también a ser una electricista matriculada y todo lo demás? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, de ver, primero, la alegría de ver que algo funciona, ¿no? No, está buenísimo, a mí me encanta todo esto, así que estoy feliz, me gusta. Cuando me enteré que estaba el curso, le dije a ella y dije, bueno, vamos a hacerlo. Pero sí, me gusta porque me gusta meter mano, me hice mi casa y estuve metida con el electricista. Sí, así que, bueno, ya está. ¿Cómo se enteró de este curso y por qué viene? Me enteré por Facebook del curso y, bueno, porque hace falta para el hogar. Siempre, yo vivo sola, así que lo que pueda reglar me viene bien. Bueno, y acá va encontrando los materiales, lo teórico, lo práctico y hasta probar un circuito, hasta que ande. Sí, es el primer día que vamos a probar, así que espero que salga todo bien. ¿Qué es lo que has estado realizando vos en este tablerón, desde cero, desde la base? Sí, o sea, conectamos para llave y enchufe, otra toma con un enchufe y el foco para que vaya la luz. Vamos a ver si va ahora.